¡Hola, mis chicas! Bienvenidas una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Chicas, ahora estoy emocionada. Estoy muy, muy, muy emocionada. El día de hoy no tenemos video de belleza. Bueno, si es de belleza, pero no de maquillaje, chicas. El día de hoy les traigo la reseña de un producto y primeras impresiones de un producto que ha estado por todas las redes sociales. He visto este cepillo, plebes, que, o sea, realmente eso me hizo comprarlo. Y ya, o sea, yo les tengo que enseñar. Les estoy hablando de este cepillo que todo mundo, o sea, todo mundo está hablando de él. El cepillo de Revlon, chicas. Ustedes saben, mi pelo, vean. O sea, por eso me pone tan contenta porque no nada más soy amante del maquillaje, sino también soy amante de mi cabello. Bueno, ahorita no lo traigo tan arregladito, ¿verdad? Pero a lo mejor para cuando ustedes estén viendo este video, yo ya tengo un cambio de look. ¿Quién sabe, chicas? ¿Quién sabe? Aquí todo puede pasar. Pero me pone muy, muy contenta porque yo sí soy de esas personas que busca cosas que me faciliten la vida. Ustedes saben que para grabar videos yo tengo que estarme planchando mi cabello. Intenté no plancharlo. Intenté grabar con el cabello chino durante dos semanas más o menos. Y la verdad es que sí, mi cabello lo agradece montones. Se me mira muy bonito. Y todo lo que ustedes quieran porque a mí me encanta mi cabello chino, plebes. Pero, hay un pero. A mí se me hace súper difícil estar grabando con cabello chino, chicas, porque me hace tardarme más. O sea, el cabello chino necesita como más arreglo. En cambio, cuando me lo plancho, pues es rápido. Me cambio un peinado, otro, tas, tas, tas. Y rápido puedo grabar. Porque ustedes saben, en un día podemos grabar hasta tres videos. Así que para mí es, ay, me emociona. Yo sé, yo les puse en Instagram, chicas, que iba a estar probando este cepillito. Y todo el mundo me dijo, Yoshime, por favor, dinos qué onda. Dinos qué tal, te gustó, no te gustó. Hasta mi amiga Roxy. A mi amiga Roxy, que la quiero un montón. Me dijo, por favor, plebe, me dices, qué onda. Si te sirvió o no te sirvió. Y es que, plebes, ay, no, es que si esta cosa nos, si esto nos mejora la vida, si esto nos facilita la existencia, va a ser la mejor compra del 2020. Así que si ustedes están listas, igual que, claro que vamos a estar listos, porque nosotros nacimos listas, ready para cualquier cosa. Entonces, a la one, a la two y a la one, two, three, vamos a probar el nuevo cepillito de Reflor. Y, chicas, pues les cuento que yo fui a Ulta. Ahí fue donde lo compré porque lo busqué y mire que en Walmart también lo tenían, pero nada más como que online. Y no me quise arriesgar, entonces me fui directo a Ulta. Cuesta, chicas, esta cosa, cuesta 59.99 dolaruco. O sea, barato no es, mijita, barato no es. Cabe recalcar, chicas, que yo, para plancharme el cabello, aunque ustedes me lo vean todo machacado o mordido por un burro, no, y chino, no me tardo casi nada en planchármelo. Yo en 20 minutos tengo el cabello listo, rápido, fácil y sencillo. Ustedes lo han visto en varios videos, pero a mí, chicas, me gusta muchísimo cómo te queda cuando te lo secas. Cuando me lo hacía así, mi prima con secadora me dejaba una onda. Ay, no, a mí me encanta ese estilo, entonces por eso es que me llamó muchísimo la atención. Es que yo me siento de alcurnia perrísima de París cuando traigo el cabello así. Bueno, regresando, ¿cuánto cuesta? 59.99 dólares, chicas. Pero como siempre su amiga la plebe aquí ahorrando pesetillas. En Ulta hay un cupón de 3 dólares con 50 centavos. Siempre, chicas, siempre chequen. Yo siempre lo enseño. Hay veces que no lo puedes enseñar porque de algunas marcas que son altamente reconocidas no puedes utilizarlo. Pero en esta ocasión sí pude, entonces me quitaron 3.50 de descuento. Y aparte, yo tenía dinerito ahí ahorrado, tenía como 28 dólares, algo por el estilo. El caso es que esta cosa, please, me salió bien barato. Menos de la mitad yo pagué por este cepillito. Así que ahí les paso el tip. Les cuento que viene en esta cajita, así como ustedes la miran. Y si se fijan en la parte de enfrente, dice que es favorito. O sea, y tiene casi 5 estrellas. Más de 7.000 reseñas en internet y casi las 5 estrellas. Eso quiere decir que eso es algo bueno, chicas. Más de 7.000 reseñas es algo bastante bueno. ¿Qué es lo que hace este cepillito? Cuando ustedes lo abren, viene envuelto en una bolsa. Miren, así muy padre, muy perrísimo. Está súper protegido todo. Esto se conecta a la corriente. ¿Qué es lo que hace este cepillo, chicas? Bueno, esto hace la función de una secadora. Ustedes saben, cuando nos secamos el cabello, necesitamos un cepillo de esos gordos y aparte... Ay, no quiero que se me caiga. Un cepillo de esos gorditos y aparte la secadora. Entonces, es hacernos... No, no, no. Yo no puedo coordinar eso. Me canso. El brazo tamalero no me da. Y esta cosita es 2 en 1, chicas. Así es como se mira. Miren, está bastante grande, pero sí les quiero decir que no está pesado. No está pesado. O sea, sí pesa, pero no tanto. Ahorita que lo use, ya les voy a decir. Les cuento que las cerdas... Miren, trae una combinación de cerdas. Supuestamente esto es para que no se nos enrede el cabello. Para las personas que tenemos el cabello chinito, estos piquitos, estos palitos que están aquí con puntita rosa, no se nos van a hacer para nada extraños, puesto que esos son los cepillos que nosotros utilizamos, al menos yo, para que el cabello no se quebre, no se jale, no se maltrate y te quite cualquier nudo que tengas en el cabello. Aquí adentro se miran unas rendijitas que es por donde debe de salir el aire, chicas. En esta parte de aquí trae esta cosita que me encanta para que tú también lo puedas agarrar. En esta parte de aquí, chicas, trae un botoncito que este nos sirve para regular la temperatura del cepillo. Nos viene tres maneras de ponerlo, que es frío, más o menos caliente y súper caliente. O sea, ya en lo más alto y pues el botón de off. Déjenme, ajá, se mueve. Miren, déjenme, les enseño que se mueve para los lados para cambiar la temperatura. Ay, Pes, estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada de probarlo. Ya lo voy a conectar para enseñarles qué tal. Algo que olvidé mencionarles, chicas, es que esta cosita da vueltas, miren. Y esto es algo que yo siempre busco. Mi plancha tiene esto para que a la hora de que yo le esté dando vuelta, los cordones no se estén enredando. Esto, bueno, ahora ya todos los productos creo que lo traen, pero antes, les estoy hablando unos 5 o 6 años atrás, no traían esta modalidad, chicas. Y los cordones siempre se dañaban porque cuando nosotros estábamos dándole vuelta y vuelta y vuelta, el cordón se estaba haciendo así, así y así. El caso es que siempre, siempre se descomponían de aquí. Así que esto está muy nice. Me encanta. Oigan, en la parte de enfrente de la caja, si se fijan, nos dice que esto es Pro Collection. ¿Por qué? Porque supuestamente nos va a dar un acabado profesional. Además, te va a secar el cabello y al mismo tiempo te va a estar dando volumen. Les digo que a mí me encanta esa onda. Dice aquí que es menos calor, por lo tanto, menos daño al cabello. Es de cerámica. La cerámica ayuda, chicas, a que el cabello también se mire más brillante. Mi plancha es de cerámica. Esa es una tecnología que viene ya de años anteriores. Así que vamos a utilizarlo, chicas. Pero, oigan, ¿saben qué? No, si vienen instrucciones. Porque ahí decía que venían incluso las instrucciones en español. Así que vamos a ver... Aquí nos viene una tarjetita que nos manda a una página por si queremos registrar el producto y queremos saber como que más tips también. Como buena y desesperada, me iba a brincar las instrucciones, pero creo que es bastante importante, chicas. Aquí vienen consejos para el estilizado. Fíjense bien, para estilizar rápidamente, seque el cabello con una toalla para desenredar y para eliminar el exceso de agua. O sea, este cepillito sí lo podemos utilizar con el cabello mojado porque, pues, obviamente, no nada más es para estilizar, sino para secar el cabello. Además, chicas, algo que nos dice y es que si ustedes tienen el cabello muy fino y delgado, que es mi caso, debemos de utilizar la temperatura más baja y la posición alta para el cabello grueso o que tengan muchísimo cabello o muy áspero. Y, por último, usar el aire fresco para sellar el estilo. O sea, una vez que nosotros nos hagamos el estilo que nosotros queramos, ya sea puntas para afuera o puntas para adentro, tenemos que pasarlo con aire frío para sellar ese estilo. Lo súper mega importante, chicas. Y además nos da ciertos tips para cómo hacer las puntas hacia afuera, puntas hacia adentro, pero creo que lo más importante aquí es saber la temperatura que debemos de utilizar para nuestro cabello y así no dañarlo. Así que, de acuerdo a lo que aquí dice, voy a empezar con el más bajito porque, pues, sí, mi cabello es bien, bien delgadito y además tengo muy poquitito, chicas. Chicas, ahí está. Ya me voy a soltar el cabello. Ahí decía que dividiéramos, o sea, que agarráramos secciones que fueran manejables. O sea, que no nos pasáramos de lanza y agarráramos secciones súper grandotas porque, pues, obviamente no nos iba a funcionar el asunto. Entonces, vamos a empezar. Yo así como normalmente, miren, ven, este es mi cepillo. Siempre cepillo un poco el cabello y vamos a prenderlo. Vamos a ver qué onda. Ay, ¿dónde están? Aquí. Ok, vámonos. Esta cosa no prendió. Ok, déjenme, déjenme checar el enchufe. Segundo intento, chicas. Segundo intento. Ahí va. De aquí, supuestamente, se le hace y la primera opción es frío, luego poquito caliente y luego muy caliente. Entonces... Chicas, aquí se siente, miren, aquí se siente que está saliendo el aire. Ese es poquito. Ya se siente muy calientito. O sea, no mucho, pero es el medianito. Y luego lo ponemos en el más caliente y sí, se siente ya muy, muy, muy caliente esta cosita. Entonces, acuérdense que yo lo voy a poner en el mediano. Ok, chicas, vamos a empezar. Ok, ahí va mi... Vean esto. Ok, lo primero que les quiero decir es que no lo puedo hacer como una secadora. Ustedes saben cuando a veces que le hacemos esto, esto y esto, como que se empieza a enredar un poquito. Hace mucha estática. No sé, chicas, no sé. Voy a intentarlo con aire más caliente para ver qué tal sale. Ok, con una plancha para este momento yo ya hubiera planchado los dos lados, chicas. Y así es como se mira. La verdad es que no se mira... No se mira estilizado todavía. Ya no se me mira el chino, pero se mira con mucho frizz. Entonces, déjenme le sigo. Mi chicas, Así es como va, miren, este es el primer, no, ya llevo como dos secciones de cabello y así es como se mira, si se me mira como más, como les puedo explicar Obviamente cuando se seca en el cabello pues el volumen se nota muchísimo, no queda tan baba como con una plancha Entonces hasta ahorita vamos bien chicas, si me tardo un poquitito más, voy a seguir con la mitad de la cabeza, así lo voy a hacer, la mitad de este lado para ver la otra mitad que está completamente chinito Entonces hasta ahorita me está gustando, no me encanta tanto la idea de tardarme tanto chicas porque acuérdense que lo que yo quiero es eficacia, es rapidez, es estar lista más rápido Pero creo que es muy pronto para dar un veredicto final, hasta ahorita me está gustando como me queda el cabello, vamos a seguirle con lo que sigue del cabello ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas les cuento que esta es la mitad, voy a voltearme para que ustedes puedan ver Así es como se mira el cabello, voy a hacer un poquito más por acá para que ustedes lo puedan mirar Vean esta ya, bueno esta mitad pues todavía me falta, quiero que vean esto, como ustedes lo están mirando en pantalla chicas, cuéntenme Ok, si me tardé un poco más definitivo, o sea la plancha es mucho más rápido chicas, pero así es como me lo dejó, me encanta O sea les digo a mi me encanta el estilo así de secado, me gusta mucho como se mira y me gusta como el volumen que le da, yo por tener un cabello tan finito chicas y tan poquito Cuando me plancho el cabello se me miran tres pelos, siempre lo he dicho, tres pelos y párenle de contar, por eso me lo plancho bien bien rapidito Y cuando me lo secan me da ese volumen que yo toda la vida he soñado, por eso a mi me encanta el tipo secado Chicas, hasta ahorita me está gustando mucho, quiero que en este momento ustedes le pongan pausa al video y me dejen un comentario sobre cómo se está mirando a través de esa pantalla Cómo lo perciben ustedes y así podemos comparar mis opiniones al final de este video con las de ustedes, así que pónganle pausa y ahorita volvemos Mis chicas, 20 minutos después este fue el resultado, esto fue lo que obtuve, ya tengo todo el cabello secado Me voy a dar vuelta para que ustedes puedan mirar, no miren la raíz porque obviamente la raíz está bastante crecidita chicas, ya, ya voy a arreglar esto Pero así es como se mira, qué pienso sobre este, qué pienso sobre mi cabello primero Lo primero que yo les puedo decir es que el cabello me encanta como se mira, me gusta mucho el volumen que le da a mi cabello Este es un volumen que yo nunca tengo, o sea, si yo me lo voy a planchar jamás en la vida van a mirar que mi cabello se mire así Miren, esto jamás, tendría que pasar si acaso dos días con el cabello planchado y que no me lo, que no me lo, que no me haya puesto ningún spray ni nada Y no sé por qué, pero con el aceite que va saliendo de mi, de mi cráneo, el cabello se va amoldando de esta manera Eso me pasa a mí personalmente, eh chicas Si ustedes ven en la cámara, mis puntas se miran algo secas, esto resalta un poquito más cuando el cabello está obviamente así secado Planchado no se mira tanto, pero secado, sí, esto es problema mío, no es problema del aparato ni nada Así que obviamente tendré que cortar unas puntitas para que no se mire tan, pues tan feíto el asunto No me tardé mucho, sí me tardé más de lo normal chicas, porque con la plancha yo normalmente les digo 15-20 minutos Y yo ya tengo el cabello planchado totalmente Voy a buscar un video de los que pues yo les grabo para que miren así como que lado side by side Lado a lado la diferencia de cómo se mira este volumen con este aparatito, con el cepillo de Revlon Y cómo se mira con la plancha, con la plancha se me mira totalmente baba, pegado al cráneo, o sea una cosa Me gusta, me gusta cómo se mira, me gusta cómo me lo deja Así que recapitulando, las cosas buenas, te dejo un volumen increíble Parece que saliste del salón y pareces una señora de alcurnia, de esas de sa, 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 yacusa, yacusa Eso me encanta Si tienes cabello lacio o cielos, compra este aparato porque lo vas a adorar Lo vas a amar, la verdad, siento que es un aparato que te va a ayudar muchísimo Creo que te va a ahorrar muchísimo tiempo, ya sea con cabello seco, con cabello mojado Sé que lo vas a adorar, sé que lo vas a amar porque con cabello lacio esta cosa es una cosa así Miren, rápidamente vas a salir peinadísima Las cosas que no me gustaron tanto Número uno, esta cosita de aquí chicas, esto, tienen que tener cuidado Porque después de cierto tiempo sí se empieza como que a calentar y te puedes quemar los dedos Como que tienes, tienes que tener cuidado con esto Así que eso es algo que ustedes deben de saber No me gusta que me tardo un poquitito más en estar arreglada Pero eso es cuestión de adaptación, digo, si lo quiero planchado y lo quiero rápido Pues voy y me lo plancho, ¿no? Pero si quiero como que este estilo, creo que sí vale la pena invertirle unos 5 o 10 minutitos más a mi cabello Al tiempo que paso ahí arreglándomelos para tener este, como este estilo Entonces, así que es como un contra, pero no tan contra ¿Sí me entienden, verdad? Y el precio, chicas, híjole El precio aquí sí va a depender muchísimo del bolsillo de cada uno de ustedes Es bien difícil decir, no, please, esto está bien caro o no, please, esto está bien barato Porque pues no todos tenemos la misma economía A mí en lo particular, a mí, siento que es un precio bastante así, miren Bastante aceptable Las pinzas no son para nada baratas, chicas Todas las pinzas nos cuestan más arriba de 100 dólares 60 dólares Y si ustedes tienen cupones, pues más barato les sale Creo que está bastante bien Y creo que sí hace lo que promete O sea, sí te deja un estilo muy bonito Ahora, ustedes saben que yo tengo el cabello chino, chicas Y esto es algo que sí, no me encantó tanto Pero les digo, al final de cuentas, es cuestión de adaptación Yo mi cabello chino está desde la raíz O sea, no es como que lo tenga chino de medias a puntas Está desde la raíz Entonces, ustedes pueden notar ahí Cómo no puedo alasear esa parte O sea, no llega El cepillo no me llega a alasear Así que en estas partes de aquí Creo que sí tendría que utilizar la plancha, chicas Porque pues no me gusta, vean Se mira mal eso O al menos para mí se mira mal Si no te interesa tanto, lo puedes dejar así Pero para mí no me gusta Entonces sí tendría como que que pasar la planchita En esta parte de aquí Otra cosa que olvidé decirles que me gusta mucho Es que sea gordito Y es como una contrariedad Porque si esto hubiera sido más chiquito Más compacto Entonces llega más a la raíz Y me puede planchar mejor Me puede alasear y quitar las marcas de mi chino Pero si es chiquito me voy a tardar más, chicas Y al ser grande Rápido te haces todo el alaseado No sé, a mí me encantó Me va a faltar utilizarlo con el cabello mojado Pero a mí en lo personal Me gusta más que mi cabello esté seco Cuando le voy a meter calor No sé, eso es un gusto muy muy personal Chicas, si ustedes ya lo utilizaron Cuéntenme qué tal les fue Recuerden que cada quien habla como les fue en la feria Yo en lo particular sí lo recomiendo Si tienes tu cabello bien lacio Cómpratelo No sabes, te va Yo creo que sí te va a cambiar la vida Creo que es una buena adición a tu colección Si tienes el cabello chino Ten en cuenta que vas a necesitar también Un aceitito como para ponértelo Y ya se calman los cabellitos Porque de repente sí genera un poco de frizz Chicas, yo en lo personal no me gusta ponerme aceite de nada Porque tengo mi cuero cabelludo bien grasoso Entonces no, no me gustan los aceites Yo me lo dejaría así solito Y pues nada, esa fue la primera impresión ¿Me gustó o me gustó? Sí, sí me gustó Pensé, dije yo Y se lo comenté a mi esposo Si esta cosa no me gusta Va directo para atrás Lo voy a regresar No lo quiero en mi vida Pero creo que esto es algo que se va a quedar Por siempre y para siempre Chicas, espero que les haya gustado esta reseña No se les olvide suscribirse al canal Y activar la campanita Seguirme en todas mis redes sociales Si tienen alguna sugerencia de algún video Déjenmelo aquí abajito en comentarios Yo sin nada más que decirles Les mando un besote Y nos estamos viendo en el próximo video Chau, chau Bye Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau ¡Suscríbete!